Muy buenas tardes mi gente, yo aquí estoy, espero que estén pasando bonita tarde, yo aquí estoy preparada para hacer una ensalada de salmón color de rosa, voy a usar una lata de salmón color de rosa, son 15 onzas, casi, ponen unos 400 gramos, le pongo. Y vamos a cocer 4 huevos para agregarle a la ensalada, y tengo aquí 8 pepinos curtidos chiquitos que le voy a agregar también, voy a agregarle 2 barritas de apio, y medio chile perón, sal a pimienta al gusto, y le vamos a agregar unas 2 cucharitas de mayonesa. Voy a abrir el salmón primeramente. Aquí está el salmón, aquí lo voy a agregar en esta pastita, si lo alcanzan a ver de aquí. Voy a picar este chile perón. Van a ser en rajitas, pedacitos muy chiquitos. Pedacitos muy chiquitos. Ya estoy cociendo los huevos también. Como la están pasando hoy mi gente, espero que muy bonito, muy bonito, muy bonito, la están pasando muy bonita tarde. Este chile, este chile perón se tiene que cortar en pedacitos muy chiquitos, muy menuditos. Yo creo que ya están, los voy a agregar aquí al salmón. La receta muy nutritiva, el salmón muy nutritivo. Lo malo viene siendo la mayonesa, por eso no le vamos a agregar mucho, le vamos a agregar muy poquita, nomás la necesaria. También el apio hay que cortarlo en pedacitos chiquitos. Ya los tenía limpio todo, ya lo había lavado todo. No. 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 está un poco nublado el día hoy aquí no está muy está húmedo, está nublado, no está muy agradable la temperatura que digamos hoy vamos a seguir con los pepinos, el pepino ya he curtido, son pepinos chiquitos son chiquitos, así de chiquitos si van a usar pepinos más grandes o necesitan menos, yo tengo ocho si van a usar pepinos más grandes puede ser que necesiten de cuatro a seis yo estoy usando de los mini ones, de los chiquititos bueno, enseguida regresamos aquí están ya los blanquillos cocidos y los los puse en agua fría para pelarlos voy a pelarlos aquí está ya el primero, el blanquillo ya lo pelé, vamos a ver con el siguiente vamos a ver con el siguiente yo siempre dejo los blanquillos cociéndose por unos diez minutos para que estar segura que se cocen bien voy a para pelarlos los pongo en agua fría si estoy deprisa y si no estoy deprisa los dejo enfriar en la misma agua bueno, ya estuvieron nuestros blanquillos pelados ahora vamos a cortarlos para agregarnos a la ensalada eso no tienen que ser tan chiquitos los pedazos no tienen que ser tan chiquitos vamos a agregarlos aquí a los demás ingredientes vamos a agregar un poquito de pimienta bueno a mi me gusta mucho la pimienta la voy a poner como una cucharita de pimienta vamos a agregarle dos cucharadas de con mayonesa creo que con dos es suficiente esta ensalada se puede uno hacer sándwiches de empan de trigo o se puede comer con galletas yo me lo voy a comer con galletas y esta ensalada es para la cena de hoy y ya no necesita nada más porque pues ya trae ya trae las verduras y trae la proteína que viene siendo en el salmón y en los huevos también con dos cucharadas de de mayonesa con eso tú bueno mi gente espero que les haya gustado mi receta y que la preparen para ustedes y esto estas ensaladas son muy buenas para un día caliente que que no quiera uno prender la estufa porque está caliente se calienta la casa claro que ese no es el caso conmigo a hoy pero tenía ganas de una ensalada esto es lo que estoy haciendo y ahorita la voy a a probar a ver como nos quedó la voy a probar en una galletita aquí está una galletita está riquísima riquísima mi gente se la recomiendo ven ahora la voy a poner en el refrigerador que es el free ya está lista la cena de hoy muchísimas gracias mi gente por cocinando con Lupe les agradezco mucho su apoyo que feliz tarde muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video con la siguiente receta gracias